ah ah cómo están dándole alas y hueso bruno que hablan estas mujeres bruno ay dios mío cristo digo yo te digo yo sentadita aquí y él aparece ay manita aparece el congorocho como se llama ese animal el congorocho no 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 espérate a dónde te vas que hay tan congorocho como que se llama yo nunca me sé el nombre un mariel así sabe mi hermana me lo dijo porque bueno dime cómo le digo yo al bicho este como se llama este bicho señor cristo que no saben yo con los mosquitos o sea te el sueño mi esposo este el sueño mi esposo para que ustedes vean cómo somos las mujeres tan lindas tan lindas y que nos gusta comprasar no me he conectado mucho porque no tengo mucha señal por eso que no me han visto mucho conectada lo bueno dentro de todo de no tener mucha señal es que estoy descansando como ustedes no tienen idea leyendo viendo mis series de netflix porque yo bajé y descargué muchos capítulos y entonces eso sí los puedo hacer pero si me voy en vivo no salen los en vivos mañana voy a ver si trato hay un solo lugar aquí que es donde queda como una piscina igual ya mañana vamos a otro lado es que pero es una casa distinta a la que yo estoy acostumbrada aquí estoy en la habitación que es mía a ver del camping que tiene televisor y tiene todo y mi esposo cuelga las toallas ahí es que es una cosa los hombres verdad bueno pero yo estoy aquí mi amor en el área acondicionada una cosa i'm sorry me voy a poner mi llama en un ratito y se acabó cochinadas se están tirando pedos se están tirando pedos que asco cochinos cochinos se están tirando pedos ustedes no entienden lo que es esto dios mío no que fuerte que por amalia victoria no te estés tirando pedos bárbara camila donde estás cochina no señor que fuerte de verdad que usted es mamá eres tú 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 Gracias por ver el video.